Hace dos semanas atrás, el 8 de diciembre, se hicimos el almuerzo del fin de año con todas las divisiones del club, terminando un año tranquilo. En realidad fue medio anormal para nosotros con lo sucedido, pero bueno, a nivel emocional fue complicado, pero a nivel de después competitivo, la primera tuvo un primer torneo, el primer semestre que fue muy bueno, estando entre los cuatro mejores de la Europa, perdiendo la semifinal con el campeón. Y a nivel juvenil y infantil, estuvo un año más o menos bueno, digamos, crecimos en algunas divisiones y en otras nos mantuvimos, pero la menor de 15 creció, creció un juego, la menor de 7 lo mismo, 14 también, 11 lo mismo y la menor de 9 también. Así que nada, un año en lo deportivo sería positivo para nosotros y esperemos que el 2019 nos siga ayudando para poder estar creciendo. Ahora necesitamos una categoría más de juveniles para el año que viene, que se presentó en la Asamblea de la Europa este último fin de semana y tuvimos una gira de fin de año con todas las categorías formativas, que fuimos a San Rafael, Mendoza, fuimos jueves, viernes, sábado y domingo, pudimos hacer un encuentro amistoso contra Belgrano de San Rafael y contra Albatros de La Plata, nada, así que algunas actividades recreativas para los chicos y algunos papás que se sumaron, fue una delegación de 100 personas, así que por ese lado estuvo bueno y terminamos con una alegría. ¿Tienen un receso ahora de descanso o siguen entrenando ustedes? Sí, en realidad los torneos ahora están arrancando cada año un poco más temprano, este año está pautado, ya está el Ficture para el 2 de marzo, que sería un torneo para la primera, estoy hablando, un super 8 se llama, dos zonas de 4, la zona que le tocaría a Soruc sería Gimnasia de Pergamino, Kamikaze de Colón, General Pico y Soruc. Es un torneo de ida y vuelta y el primero y segundo que se junten con la otra zona, que la otra zona es Estudiantes de la Barría, Azul Rugby, Remo de Azul y Jonas de Benito Juárez, así que los primeros de cada zona se enfrentarían para decidir quién va al torneo regional Pampeano C, que arrancaría los primeros fines de semana de mayo y que es un torneo largo hasta octubre y los que no se quedarán a jugar un torneo de la Europa acá hasta la fecha de octubre y a fin de año se haría otro torneo, un super 6 con los 6 mejores equipos de la Europa para definir el campeón de la Europa 2019. Y Juveniles acompaña en el primer torneo a la primera, menor de 18, menor de 16, menor de 15, menor de 14 y luego en mayo sí tiene un torneo mucho más largo hasta casi principio de noviembre con los 10 mejores equipos de la Europa y es un torneo de ida y vuelta. Así que un lindo desafío para nosotros y esperemos estar a la altura ahí y poder posicionarnos en los mejores puestos para que Soruc pueda traer un campeonato que nos hace falta tanto en primera como en Juveniles que hace algún tiempo no lo estamos consiguiendo. En cuanto al semillero, ¿se suman chicos, chiquitos? Sí, en realidad estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Escuela Municipal de Raikis siempre y hacemos encuentros entre nosotros y participamos de todos los encuentros infantiles que propone la Unión de Raikis del Oeste de Buenos Aires. Más allá de eso, el trabajo que estamos haciendo con Jorge y los profes ahí es que cuando termina el proceso de Escuela Municipal se han insertado en el club y eso nos está dando un poco de rédito y nada, está bueno y esperemos seguir un poco mejor el año que viene, obviamente. Todo el año que viene este año que viene este año, siempre me encanta el trabajo Aún el cumpleaños es un tipo de acusación, por ejemplo, el que viene el hombre y el que viene el hombre en la región y el que viene el hombre, que viene el hombre, el hombre y ese hombre, que viene el hombre. Gracias.